destrozada la madre de la niña de nueve años que perdió la vida de varios disparos luego de un asalto en la avenida máximo gómez cuestionó hoy al gobierno sobre el combate a la delincuencia que éste lleva osiris muera está en directo desde el palacio de justicia de ciudad nueva nos presenta los detalles adelante osiris buenas tardes gracias buenas tardes tras acudir devastada a esta fiscalía del distrito nacional kerlin alcántara madre de la niña kylie naomi rosa alcántara de nueve años la cual perdió la vida de un impacto de bala el pasado viernes en medio de un asalto perpetrado por varios hombres en la avenida máximo gómez demandó de las autoridades combatir la delincuencia con mayor firmeza yo estoy sufriendo como nadie porque que es que yo fui sola comido y a todo el mundo porque me conoce la gente que se ha sumado increíble tú sabes por qué se ha sumado porque esto se volvió un caso social porque mi niña la pusieron a dormir por un propósito fue y el propósito es que el presidente no dé la cara no dé la cara porque estamos esperando un presidente el cambio que usted nos prometió está muy seguro yo iba con mi princesa hermosa yo soy servidora pública trabajé 10 años como enfermera salvando vida y yo no pude salvar a mi niña tanto kerlin alcántara como demás familiares de la infante acudieron a esta fiscalía de ciudad nueva en compañía de su abogado para formalizar querella en contra de los cuatro hombres señalados por la policía nacional como los culpables del hecho si se tiene buena fílmica de video del 911 y estos individuos parece que se dedicaban noche tras noche elegían una avenida o una calle y atracaban de manera sistemática todo el traseo los señalados por la uniformada de disparar contra la niña son identificados como Luis Sander Muñoz Manzueta, José Alberto Mendoza, Marcos Anthony Sánchez y Andy Matos se espera que en las próximas horas el ministerio público deposite formal acusación contra estos hombres de mi parte es todo lo que tengo ahora yo retorno contigo al C central de noticias de mi parte Gracias.